Hola de nuevo. Hoy quiero ponerte en una situación. Imagina que vas por la calle y te encuentras con una persona que conoces y al llegar a ella le saludas, hola, ¿qué tal? Y te contesta, bueno, pues ahí voy, tirando. Y empieza con un discurso de queja. Empieza a quejarse de todo lo que le está ocurriendo. Se queja del trabajo, se queja de la familia, se queja de los amigos, se queja de que el fin de semana va a hacer mal tiempo, se queja de lo mal que está el mundo. Tú te involucras en su conversación y efectivamente muchas de las cosas que te dice te parecen muy coherentes y te quejas con él. Sí, lo refuerza, refuerza su queja. Y entraís en una conversación de queja continua. Esto está fatal, sí, la verdad es que es todo un fastidio. El fin de semana que pensábamos irnos va a hacer mal tiempo ya se nos estropea, mi jefe es tal, mis hijos han suspendido. Empiezas en un discurso negativo, os vais retroalimentando uno al otro y cuando cada uno prendéis la marcha de nuevo y cada uno os vais hacia vuestro sitio, esa persona que venía con una vibración negativa, una vibración baja y negativa, al haberlo compartido contigo, no ha compartido esa negatividad, sino que la ha duplicado. Ya esa negatividad la lleva él y la llevas tú. Hay una frase que pongo en mis libros, una reflexión de Buda que me encanta, que dice que no dejes que otro venga a arrojar su basura en tu mente. Esto suena como muy, quizá un poco de espota porque cuando encuentras a alguien que a lo mejor no está pasando una buena situación y se queja contigo, pues si le dijéramos, mira, no eches tu basura en mi mente, seríamos demasiado desagradables. Pero a mí esa frase me encanta, me encanta porque me hace reflexionar a mí misma y darme cuenta de qué es lo que yo quiero transmitir y compartir con los demás. Todos vamos a tener siempre motivos para quejarnos, siempre. Siempre va a haber cosas que no nos gusten, siempre la vida nos va a poner cosas delante que nos lo hagan pasar mal. Y creo que es humano y es incluso un derecho en un momento dado desahogarse y quejarse. Pero lo justito, lo malo es que estamos acostumbrados a mantenernos en esa queja continua. Se lo cuentas a uno, se lo cuentas al otro, se lo cuentas al otro y lo vas propagando. Entonces estamos tan habituados a un discurso tan negativo que realmente casi disfrutamos. Mientras alguien te está contando algo malo, tú estás retroalimentando, lo que te dice y te parece también tan coherente que participas en esa queja. Y en el fondo lo único que estás haciendo es hacer generar una vibración que no te va a traer nada bueno, ni a ti ni al resto de personas. Ahora me gustaría que retrocedieras y volvieras a encontrarte con esa persona. Te encuentras, te acercas y le preguntas ¿qué tal? Y su respuesta es muy bien, muy contento. Te quedas un poco así esperando a que te cuente por qué está tan contento, porque entiendes que para darte esa respuesta es porque tiene que tener un motivo para estar contento. Sin embargo, cuando alguien nos cuenta algo negativo, entendemos que es que motivos tiene, uno no, tiene 100.000. Es decir, nos llama mucho más la atención cuando alguien nos contesta muy bien, muy contento, que cuando alguien nos dice bueno, tirando, hoy voy luchando, porque es como si así vamos todos, estamos todos igual. Nos sentimos identificados con eso. Ya si encima la persona que te dice muy bien, muy contento, te da algún argumento más, porque es una persona, bueno, pues que se siente agradecido con la vida. Y te dijera, no es lo habitual, pero si alguien te dijera, pues muy bien, muy contento, me siento, no me puedo quejar. Tengo mi familia, mis hijos, mi pareja, mi casa, mi trabajo, lo que tenga, porque habrá gente que tenga esto, gente que tenga otras cosas. Y la verdad es que no me puedo quejar, me encuentro muy bien, estoy muy contento. A ti se te pasa por la cabeza el... ¿se ha tomado algo? O qué rarito, ¿no? O se le está yendo la cabeza. O te molesta directamente. Hay gente que le molesta ver que otros están contentos. Que a mí me llama poderosamente la atención que esto sea así. Y me hace darme cuenta que tenemos que reflexionar muchísimo. No somos conscientes de que realmente la vibración que emitimos es la que regresa a nosotros. Si tú vas emitiendo una vibración de queja, de escasez, de enfado, de ira, eso es lo que va a volver a ti. Si tú vas emitiendo una vibración de agradecimiento, te sientes agradecido con la vida, te sientes feliz con lo que tienes y no quiere decir que no haya cosas que no te gusten. O que no haya cosas en tu vida que quieras cambiar. Por supuesto que sí, pero te centras y te enfocas más en lo que tienes que agradecer que en lo que tienes, que en lo que escasea en tu vida. Pues si te centras en esa vibración, en hacer generar esa vibración, eso va a ser lo que vuelve a ti. Y así es. Vas atrayendo a tu vida mucho más de lo que estás emitiendo. Ahora se me viene también a la cabeza una frase que también pongo en mis libros de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que nadie venga a ti sin irse un poco mejor y más feliz. Bueno, pues yo creo que tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestro discurso, nuestro discurso mental con nosotros mismos y nuestro discurso con el resto de personas, qué es lo que nosotros queremos contagiar, qué es lo que nosotros queremos transmitir y por consecuencia, qué es lo que nosotros vamos a traer a nuestra vida. Porque exactamente eso que emitamos es lo que nos va a venir de vuelta. Te dejo con esta reflexión y te digo, como siempre, rompe tus cadenas, vive como te mereces, porque solo así vivirás escribiendo el diario dorado de tu vida. Te dejo con esta reflexión y te dejo con esta reflexión. Gracias.